Continuamos desde Bogotá, Colombia, en el Congreso de LASA, la Asociación de Estudios Latinoamericanos, y en esta oportunidad nos acompaña Lucy Caballero, que es argentina, doctora en Ciencias Sociales, becaria al CONICET y militante feminista. Lucy, bienvenida a Claxo TV. Muchas gracias. El disparador siempre es el título de este LASA, que es muy importante, muy concluyente, Reacción y Resistencia, imaginar los futuros posibles en las Américas. ¿Cómo lo ves vos esta situación que se dispara a partir de este título? Sí, me parece que ya que el título contenga la palabra reacción es importante porque reconoce también que estamos en una situación en la cual se está reaccionando a una serie de una fuerza que se mostró previamente. Entonces, creo que Reacción y Resistencia es una buena secuencia en el título, y sobre todo también pensándolo en una clave latinoamericana que me parece muy importante. Si bien sabemos que las ultraderechas son un fenómeno global, creo que tenemos que entender y que discutir entre latinoamericanos y latinoamericanas cuál es la especificidad de cómo se manifiesta la ultraderecha en nuestra región. Y te adelanto que desde mi punto de vista es intensificando el proyecto neocolonial. Si vamos de lo general o particular, bueno, vemos en pugna un poco dos fuerzas. Hay fuerzas progresistas, inclusive gobiernos progresistas, ya hablaremos de ello, y fuerzas de ultraderecha que se instalan en el poder, bueno, Argentina, por supuesto, Panamá y otros, y también que acosan a los gobiernos populares o progresistas de la región. ¿Cómo imaginás vos ese avance de la ultraderecha y cómo ponerle freno desde los movimientos populares, desde las aborrencias sociales o los partidos políticos, inclusive? Sí, yo creo que estamos en una situación en la cual creo que están las dos cosas sucediendo al mismo tiempo. Por un lado tenemos una reacción a determinados derechos que se inscribieron, a determinadas luchas sociales que se inscribieron y que lograron triunfos muy importantes, pero al mismo tiempo también hay una tarea que es revisar qué es lo que estas ultraderechas están ofreciendo a las clases populares, porque son votos policlasistas en varios de los países donde estas ultraderechas se manifiestan, y entonces también hay una tarea de revisión de cuáles son los programas, los lenguajes y las prácticas de los progresismos en nuestra región, y en ese sentido creo que este es un tiempo importante en el cual tenemos que discutir, por ejemplo, de qué manera los progresismos le hablan al mundo del trabajo, cómo son capaces o no de hacer carne las nuevas realidades del trabajo, la economía popular, pero también las distintas formas de cuentapropismo, cómo se relacionan también con las luchas del movimiento feminista que vienen planteando la necesidad de avanzar en sociedades del cuidado, donde se reconozca el trabajo no remunerado, donde eso sea una bandera principal en esta nueva etapa, pero también discusiones más viejas que tienen que ver con, bueno, incluso con la forma de la democracia, cómo hacemos democracias más sustantivas, donde los movimientos sociales tengan mayor participación, creo que son todos debates que en esta etapa podemos, en una situación casi de emergencia, tenemos la obligación de profundizar. Desde mi punto de vista, las salidas tienen que ser profundizando, tienen que ser con proyectos populares, progresistas, que sean capaces de abrazar las luchas feministas, las luchas antirracistas, creo que no hay lugar para la moderación, no hay lugar para el viejo truco de parecerse a la derecha, intentando ganar votos, porque se demuestra en todos lados que, o en muchos lugares, que la gente también vota radicalidad, aunque en el caso de la ultraderecha sea una radicalidad simulada, entonces creo que es un tiempo importante para debatir y para profundizar en estos debates. No parecerse a la derecha, pero por otro lado la derecha, la ultraderecha se apropia de consignas y categorías que son del campo popular, libertad, avanza, la democracia inclusive, ¿cómo llegamos a este punto? Bueno, yo creo que ahí también, vuelvo a decir que hay como dos situaciones, por un lado tenemos a una ultraderecha que incluso copia estrategias que usamos en los movimientos feministas, en términos de, bueno, por ejemplo, politizar lo que pasa en las escuelas, politizar lo que pasa en el área de la reproducción social, y por otro lado creo que también lo que hacen es utilizar, robarnos palabras que ya estaban de alguna manera vaciadas de sentido, ¿no? Vaciadas de sentido porque obviamente los proyectos políticos se desgastan y a veces las palabras van quedando más alejadas de las prácticas, ¿no? Por ejemplo, que hablen de, bueno, eso es lo que creo, creo que tenemos que avanzar en llenar de sentido las palabras, uniéndolas a prácticas concretas y a luchas materiales concretas, ¿no? No creo que sea toda una batalla cultural, sino que creo que lo que hay que hacer justamente es recuperar palabras con prácticas y con proyectos alternativos concretos. Si nos detenemos particularmente en la Argentina de Javier Milei y miramos un poco para atrás, bueno, las luchas feministas venían de grandes avances, de grandes conquistas, de enormes movilizaciones, ¿qué está pasando ahora? Bueno, nos encontramos en un momento muy duro, donde tenemos un gobierno que nos ha declarado la guerra, nos ha declarado enemigas, que está, más allá de que haya una destrucción general del Estado, o de la población a través del Estado, lo que hay es una hazaña con las políticas públicas con perspectiva de género, las políticas públicas que fue inscribiendo el movimiento feminista a lo largo de los años, se han desmantelado planes de prevención del embarazo, bueno, hay una provocación permanente de parte del gobierno que incluso trata, ¿no?, de quebrarnos afectivamente o llevarnos todo el tiempo a la discusión en redes, ¿no? O de usar el movimiento feminista para dar alguna compensación simbólica frente a una población que tiene un gran malestar por las políticas de ajuste y que por ahí puede sentir algún tipo de goce en esa destrucción de la institucionalidad feminista. Nosotras estamos, por supuesto, profundizando todas las tareas de articulación política, creemos que en esta etapa el feminismo tiene que estar más articulado que nunca en la lucha general de nuestro pueblo, que tenemos que ser un vector antifascista en todas las instituciones, es decir, por ejemplo, nosotras trabajamos muchísimo con sindicatos para este 8 de marzo y es importante, fuimos a los sindicatos a discutir la importancia de, por ejemplo, que se pronuncien en contra del triple lesbicidio en barracas, es decir, hacer también que el feminismo devenga un vector antifascista en todos los lugares. Estamos en un momento, nosotros decimos, de doble guerra, ¿no?, una guerra contra nuestras condiciones de vida que se transforma incluso en una dificultad para organizarnos, ¿no? Hoy ya hay muchas compañeras que tienen que trabajar muchas más horas y que les hace más difícil participar de una asamblea o de tomarse un transporte público, pagar un transporte público para una manifestación. Pero creo que la salida es con más organización y sobre todo haciendo esta tarea estratégica que hace la derecha, ¿no?, que lo que están haciendo, ¿no?, que subieron al gobierno y casi están actuando como un grupo de tareas, ¿no? Sabían dónde tenían que tocar para... Tenían formulada una ley de bases, ¿no?, lo que se está discutiendo ahora en Argentina que es una reforma constitucional de facto sin pasar por un proceso constituyente. Creo que nosotras tenemos que luchar pero al mismo tiempo imaginarnos una alternativa radical para nuestra región. La movilización de ni una menos fue importante pero invisibilizada completamente. Sí, ahora estamos en un proceso de mucha invisibilización. Incluso es muy difícil que pongan en la secuencia de movilizaciones que ha tenido nuestro pueblo desde la asunción de mi ley incluyan el 8 de marzo y el ni una menos. Luchamos contra eso permanentemente y, bueno, sabemos que hoy la comunicación en Argentina se ve muy atacada no solamente porque los medios están concentrados sino porque hay un ataque sistemático contra los medios públicos que han sido desde el inicio de las movilizaciones feministas los que cubrieron esos hechos tan importantes para la vida de nuestra sociedad. Para terminar, te llevo a dos faros del feminismo, de las luchas feministas o de la presencia de mujeres en política y en las luchas. Para empezar, Claudia Sheibach, primera presidenta en México, ¿no? Bueno, eso fue una noticia importantísima en este contexto tan complicado que después de 200 años lleva una presidenta mujer a México pero además no cualquier mujer, ¿no? Porque también pasa mucho que la ultraderecha instala referencias de mujeres para llevar a cabo programas ultraneoliberales como está haciendo Giorgia Meloni, bueno, Marine Le Pen. En Uruguay también, para esta campaña electoral también pasa lo mismo. Bueno, esta es una de las nuestras y sobre todo, bueno, como decía, ¿no? ¿Con qué programa político? Con un programa político de justicia social después de venir de un gobierno que ha subido el salario mínimo y bueno, que tiene un gran apoyo popular así que es un hecho muy importante para la región y también para el feminismo latinoamericano. Y el otro faro que no podemos olvidar es Nora Cortiñas, ¿no? Nos ha dejado hace muy poquito y bueno, no solo la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora sino una gran feminista. Nora Cortiñas, para nosotras... Bueno, este 3 de junio hemos instalado una gigantografía en el escenario y Nora Cortiñas para nosotras es un faro inolvidable ella ha hecho lo que nosotras decimos política del cuerpo, ¿no? Poner el cuerpo en todas las luchas tratar además de articularlas tratar de llevar solidaridad en todos lados así que creo que ella condensa mucho de lo que es el feminismo popular en Argentina, ¿no? Esos pliegues de la historia que se sintetizan en pañuelos verdes, pañuelos blancos la figura de Evita, los gobiernos populares la educación sexual integral digo, hay muchos pliegues de la historia que terminan en lo que hoy es el feminismo popular. Lucy Caballero, militante feminista argentina te agradezco por esta nota. Muchas gracias a vos. Gracias.